y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión entre los rayados del monterrey y los tuzos del pachuca y señores vamos a darle con todo esperemos pues gane el mejor vamos a tratar de elegir los colores los cuales se puedan distinguir para que no vaya a haber ninguna clase de confusión en el desarrollo del encuentro a ver vamos a tratar de elegir un color el cual se pueda diferenciar muy bien creo que estos colores están muy de acorde para que no vaya a haber ninguna clase de confusiones y como siempre lo digo señores si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del video porque señores te voy a dejar los enlaces ahí en la descripción para que puedas ver y apoyar el partido en vivo y a todo color y bueno ya saben que este es el pretexto principal para traerte pues los links de la final de la copa MX que la verdad se va a poner super chingón hay que acordarnos que el monterrey ya perdió una final en la liga y vamos a ir por la revancha en la copa esperemos que el partido pueda estar muy chingón de su agrado y bueno señores nosotros vamos a estar lidiando con todo estamos con el equipo del monterrey y bueno pues estamos jugando en el nivel master bueno es el último nivel del FIFA 18 realmente no me acuerdo cual es pero la verdad es que se va a poner muy cabrón cualquier error se convierte en un gol realmente así es que es un nivel el cual pues nos queda un poco grande pero bueno pues por la magnitud del encuentro o más bien por la importancia del partido bueno pues decidimos jugarlo como tiene que ser no como los grandes así es que miren bueno pues vamos a tratar de echarle los kilos vamos a tratar de sacar un buen partido y señores pues no olviden darle like y compartir porque es el principal pretexto la verdad yo no soy un experto en FIFA como lo pueden ser ustedes la verdad es que simple y sencillamente soy una persona que me encanta jugar el FIFA y bueno pues yo solo estoy tratando de traerte bueno si te traes tu mis papá traerte los enlaces así es que bueno si quieren que sigamos apoyando esta clase de series esta clase de eventos pues no olvides darle like y compartir ahí abajo en la descripción el día de hoy bueno pues vamos a estar echando las ganas tratando de sacar un buen resultado que esperemos hacer campeones en monterrey porque no hay ninguna favoritismo simple y sencillamente pues es el equipo que estamos controlando el día de hoy así es que bueno pues mucho merecería no miren golazo golazo creo que ese gol está muy de acuerdo a lo que estamos peleando ahorita es muy chingón miren que bien que bien señores perfecto así gol digno de final de la copa MX no hay que pues bajar ese nivel de juego porque van a ver ahorita que lo que se viene se van a poner súper cabrones y van a decir ay 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 no estás jugando a ese nivel si estamos jugando a ese nivel y les digo que cualquier error se puede convertir en un contragolpe vamos voy a tratar de concentrarme porque realmente les digo que quiero que quede campeón en monterrey porque yo lo estoy manejando y porque no quiero perder vamos 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 uy la pelota y la regalan así nomás tranquilo tranquilo garcía transporta la pelota a zona de ataque se abre espacio y puede ser la posibilidad el árbitro señala un tiro de esquina se ve en el tiro de esquina González que va a enfrentarse hoy afuera es increíble el cabellazo que mete pero se le fue muy cerquita del arco Sánchez vamos hay que controlar la situación un momento pensé que iba a la portería vamos 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 creo que los uniformes están muy bien en ocasiones creo que ha tomado malas decisiones al elegir los uniformes y los partidos pues se hacen un poquito tediosos porque si llega a haber algunos confusiones por ahí pero creo que los uniformes están muy bien uff ya van varias ya van varias tenemos que acertar otro golecillo para estar un poquito más tranquilos se apuró y la tiro afuera Gutiérrez se está quedando sin recurso le están apurando Franco Jara va a tirar la pelota por afuera tranquilo bien 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 lo tenemos bajo control Carlos Sánchez es delantero medio campista porque está cubriendo muchas posiciones cada quien con su estilo de juego eso sí ahí está uff jajaja qué bien estamos creo que hemos tomado unas buenas decisiones en cuanto a los pasos así es que esas decisiones nos han dado la ventaja pero mucho temo que esto no esto no quede así realmente la ventaja se puede ver este opacar Si es que me han goleado demasiado Les digo, es el último nivel del FIFA 18 Así es que No me siento que estoy a ese nivel Vaya, por eso me estoy sorprendiendo Por los dos goles que llevamos ahorita En la simulación de la final Aquí puede haber una oportunidad Valor interceptado, han completado la jugada Hernández Gutiérrez Vamos El árbitro que lo mire le dice Si, fue falta, tiro libre, ¿qué le va a hacer? Viene ubicado, tiene espacio La puede meter al área No sueltes portero Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Sánchez Miren, 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 ya se empieza a ver el nivel Y ahí el balón De nuevo el compañero Molina Uy, qué mal paso Se van acercando Viene una oportunidad clara Medina Bueno, la entrada La pelota sigue suelta Franco Jara Se arma y le pega Bien para tapar ese disparo Qué bien Se quita el balón de encima Liberándose de presión Rogelio Furemori Es algo que tenemos que hacer Tratar de mantener el balón un poquito más Híjole, dime qué es tiro de esquina Bien Y me la quitó Mi propio compañero Ah Y saca el balón y se escapa Gutiérrez Franco Jara A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito a la raya Le pega un bombón Uf Que se acaba de perder Fernando, comenta lo vos Bien, bien Hay que mantener la calma Carlos Sánchez Lo ideal es irnos el primer tiempo así con esa ventaja Sánchez Raúl López Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar Guzmán Y la pelota que va nuevamente al compañero Gutiérrez Se acerca zona de ataque Uf Y bueno señores pues acaba de acabar lo que es el primer tiempo Vamos a darle rápidamente la conclusión de este partido El cual la verdad es que queremos hacer otro golecillo más de ventaja A ver que pasa Arranca ahí el complemento del partido Una de las principales ideas es mantener un balón un poquito más Para pues Tratar de fabricar jugadas en las cuales Tendremos más que tocar el balón para meterle a la portería Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Uf Que mal tiro Sánchez Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo Uf Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo La verdad que está aportando mucho para el equipo Está ganando el equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedirle? Van a terminar jugando desde el costado No será córner el lateral Tranquilo si me escuchan un callado Uy no Era por eso Eso es lo que me temía Pero sentía que en esa jugada había mucho peligro Y de aquí para adelante parece ser que el equipo del Pachuca se viene con todo Pero se fue para adentro No esperaba que esto terminara así Se viene la presión del rival Ojo Jorge Hernández Quieren abrir el campo para atacar por dentro Esa pelota sale Abra saque de arco Y mis jugadores ya están presentando Desgaste Que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte Se acerca y crea peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Se lanza el arco ¡Oh! ¡Es divertido! Lo de dónde la sacó Bien, 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 bien El córner que llega al área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Se ha quedado con el balón sobre la banda Guzmán Jorge Hernández Un gran servicio hacia el costado Gutiérrez Se va metiendo por el costado Se anima y le va a dar Les dije que ya Que se iban a poner modo cabrón Y este nomás Eso es lo que me cae, gordo De que a veces son partidos Que están muy cabrones Y mis jugadores Y mis jugadores Más bien mi portero Empiezan a puro rechazar Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Se van acercando Viene una oportunidad clara Tiro libre Muy buena distancia Seguramente están pensando En guardar el resultado Con este cambio ¡Está el rebate! Nada, nada, nada Ojalá sea el último tiro libre Que patea, ¿no? Si se tenía confianza ¿Por qué no le iba a pegar? Le salió mal Abre una próxima Luis Fuentes Carlos Sánchez Llega No, no mágense como la También que estamos jugando Sánchez Vamos a darle Igual, 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 igual Entra el jugador Y quizá tenga una Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Híjole Que no se detenga Que el árbitro no... Lo más probable Es que le saque Tarjeta amarilla Han pasado Los temores Por la mente Del técnico Que decide hacer El cambio Para aguantar el resultado Esa pelota Es para el arquero Qué fácil Que le llegó Quedan 15 Hermosa asistencia Y peligro Entre el zona de peligro Bueno, algo que tiene que tener Es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta De centros al área Bueno ¿Y ahora qué pasó? Vamos, ahí vamos Esto de nosotros Le pasó el entrenador Le agarró el ataque Fácil recuperación del balón Raúl López Bien, tranquilo Si se puede Si se puede Transporta la pelota Zona de ataque Mira nomás Qué rosa Avisen la mamá Que esto en nueve minutos Se termina Rogelio Fremori Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento Que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vayan bien Tremenda cantidad De errores Estoy cometiendo Así el fútbol Siempre gana Este partido Puede ser para cualquiera Todavía no se mueve El marcador Buen centro Híjole Señores Les digo Que esto No puede cantarse Hasta que se acaba Porque Esta clase De situaciones Suelen pasar Y bueno Ojalá Podamos meter Ese golecito De último minuto Es muy emocionante Este cierre de partido Fernando Aquí puede haber Una oportunidad Hurtado Reflejo Monumental Vamos 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 Imposible Les habría dado La derrota El córner Que llega al área Llegó la voz Al área Y le rechazan Ahí va la pelota Ay que mal tiro No puede ser Se jugarán Tres minutos más En este partido No está quedando Nada de tiempo Pero puede conseguir Aún el triunfo Ahí se va La espalda De la defensa Y va a llegar al arco Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos Se abre espacio Y puede ser Ahí está el gol Ahí está el gol Que nos va a dar El campeonato El gol De la victoria Impresionante Corren todos Locos A abrazarse No importa Si vos haces el gol En el 1 O en el 90 y tanto Los goles sirven para ganar Y estos lo han logrado Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda Poco tiempo Y bueno señores Pues ya vieron Que si pasó El milagrito Y bueno señores Pues aquí en mi simulación De resultados Queda campeón Lo que es el equipo Del Monterrey Y señores Creo que se reivindicó Espero que sea También en la vida real Señor yo me paso A retirar Pásenla bien Adiós Bye 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 Gracias.